Yo tengo justo una tranca acá y de repente, bueno, sentí un golpe tan fuerte que fue lo que me despertó y pensaba que se habían caído las puertas a mi hijo, pero no. Me di cuenta que estaban robando y me pateaban la puerta, que acá está la marca, y me rompieron toda la puerta. Estaba con mi esposa y empujando para que no entraran, porque esta es una puerta placa. Mi señora llamaba a la policía y yo llamaba a la directora. Y con la directora hablaba y le decía a la directora, apoyándome en la puerta, que me querían entrar para adentro. Entonces me dice, ¿llamaba a la policía? No, ya me está llamando mi señora. Y parece que cuando yo pegué el grito, yo golpeaba la puerta, sentí que salían corriendo y salían corriendo, pero para allá salían. Y los otros les recibían las cosas pasando por el otro lado del paredón. Las clases están suspendidas porque se llevaron hasta los inodoros en el baño. Estela, contanos qué pasó acá, qué se llevaron. Y mirá, se han llevado dos inodoros y los otros dos restantes los han forcejeado de tal manera que también están rotos. Están flojos, pierden agua. Esos están flojos y los que se han llevado... Y los que se llevaron... Están de este lado y esto, ¿de los dos baños o hay un solo baño? De los dos baños. Estos son los baños de las nenas. Acá podemos ver que directamente lo sacaron, lo arrancaron. ¿Es fácil arrancarlo? ¿Cómo se hace? No, vienen atornillados, no debe ser muy fácil. O sea que eran seis personas que ingresaron. Seis personas que ingresaron. Y en el baño de los balones lo mismo. Se llevaron dos inodoros y quedaron dos inodoros también perdiendo agua. Por unas cuestiones que tienen que ver con lo eléctrico. ¿Y por esto los chicos no pueden venir a la clase? No, ¿por qué? Necesitan el baño. En este colegio hay 500 niños. Imagínate cómo haces, 250 niños necesitan hacer pis, dos inodoros que no funcionan porque se fijaron que pierden agua. Y eléctrico también porque los plafones se llevaron. Se llevaron los plafones y con la ola de calor no tenemos ventiladores. Porque en todas las aulas están sin ventiladores. Bueno, ¿qué cantidad de robos han tenido desde que comenzaron las clases? Desde que comenzaron las clases hubo ya tres robos. En los que, bueno, en el primero se robaron el bebedero y también luminarias, plafones, ventiladores. En el segundo también fue lo mismo. Y en vacaciones hubo un primer robo que fue el del tanque de agua y las rejas de la escuela. O sea, este sería como el cuarto. El cuarto en lo que va del año. ¿Y ahora se llevaron todo? Y ahora, bueno, un poco de todo porque en cada robo se llevaron cosas. Pero ahora fue más duro el golpe que le dieron al sereno porque se le querían entrar a su casa. Tenía que estar forcejeando la puerta. Digamos, la inseguridad para la familia fue terrible. Y ahora fue que se le dieron al sereno como el que le dieron al sereno. Pero ya le dieron al sereno como el que le dieron,